Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español. Vitamin Water nació en New York porque los New Yorkers querían más flavor. Deseábamos Vitamin Water, un drink para el vibrante music scene de la ciudad. Ver a nuestro favorite DJ y actuar en Brooklyn a 3 in the morning. Vitamin Water, bebe Vitamin Water, es de New York. McDonald's tiene tu sandwich de desayuno justo a tu gusto, como el delicioso Steak Egg and Cheese Bagel, el suavecito Sausage Egg and Cheese McRiddles, el crujiente Bacon Egg and Cheese Biscuit, y el esponjocito Egg McMuffin. Ama la variedad y la oferta. Es irresistible. Compra uno y llévate otro por un dólar, solo en el app. Por tiempo limitado, McDonald's participantes. Válida una vez por día. Debes estar inscrito en Rewards. Visita el app de McDonald's para detalles. Para, pa, pa, pa. En The Home Depot, puedes encontrar soluciones de almacenamiento que se adapten a tus necesidades, como estantes industriales Husky, con una capacidad de carga de hasta 2,500 libras por estante. Así que, sí, puedes soportar el peso de tus pesas, herramientas, cajas con todos tus recuerdos y más. Porque el sistema de almacenamiento adecuado debe ajustarse a lo que tú necesitas. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por internet. The Home Depot. Haces más. Logras más. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Las Repegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pasa un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Amiga, pásate la dona. No quiero que te me vayas a ahogar, por favor. No, muy tarde, déjame decirte. Ya tosí muchísimo. Es que las donas que trae loré son de sabor coco, que a mí me fascinan y ella lo sabe. Gracias, amiga, a tantemano. Entonces, un coquito con que... Sí, se te atoró, amiga, yo creo. Muy bienvenidos a Dos Horas de Excelente Música, también información. Y vamos a comenzar con las noticias que a la gente le va el engorro en la que le importa. Oigan, el cantante Ray Mix, compartió con sus seguidores un regalo espectacular que le hicieron y dice que es el mejor regalo de toda su carrera musical. Sofía Vergara se convierte en la primera latina nominada a un Emmy como Mejor Actriz con su papel de Griselda. O sea que anda haciendo historia. Finando de estreno es Pedrito Fernández. Lanzó hoy, 19 de julio, su nuevo álbum, Te Doy la Vida. Karin León por fin ha confirmado que oficialmente ya se divorció de Alejandra Esquer. Aunque Karin siempre ha mantenido, pues siempre se ha mantenido alejado de los escándalos, esta noticia obviamente acaparó la atención de todos. Porque dicen, apenas se divorció, así anda de novia de hace mucho tiempo. Por eso llegó la atención. Y a su novia la ha presentado en diferentes programas y anda con ella en público y demás. Entonces, bueno, pues a lo mejor llegaron a un acuerdo, ¿no? Tanto Karin con su ex. Es que eso es lo chido, güey. Cuando quedas en buenos términos con la ex, por ahí me da una risa a los mismos de que mucha gente traumada con los ex. Y yo así como que nos hablamos de compas, te le doy consejos para su próxima conquista. Bueno, me encanta eso. Oigan, Grupo Firme logró reemplazarse a sí mismo del lugar número uno. ¿Por qué? Porque justamente la semana pasada ocupaba con Talía, con la rola te va a doler en la posición número uno, pero ahora lo hizo con el beneficio de la duda. ¿A quién le importa? Talentosa como su papá, la hija del temerario sorprende cantando en inglés por primera vez. ¿A quién le importa? Cristiano Dal compartió fotografías en sus redes sociales al lado de un gran actor, nada más y nada menos que Johnny Depp. No nos vamos tan lejos de Cristiano Dal, pero los medios de comunicación le preguntaron a Emiliano Aguilar, el hermano mayor de Ángela, sobre su cuñado, Cristiano Dal, y dice, él no es mi cuñado porque no lo conozco. Sí, dice, para mí sigue siendo Nodal porque un cuñado es alguien que conoces, alguien chido, alguien al que has tratado. Entonces él dice, no, para mí sigue siendo Nodal hasta que no lo conozco. Pues es que el cuñado, o sea, obviamente es parte de la familia, entonces si no tienen esa convivencia y ni siquiera se hablan, pues sí, es como que raro, ¿no? Como que un extraño para él, entonces como cualquier otra persona, pero al rato, mira, ya me los imagino. Bien compas, bien compas en las parrandas, no más que inviten. Ay, sí, por favor. Llévele, llévele, chismes fresquesitos. Aquí la repegada es con la arena y la muñeca, ahora sí suelta, bueno, no, adelantanos poquito, amiga, porque ya volvemos con el especuliando. Pero si el chisme abunda siempre, de lunes a viernes aquí. A mí me comen las ansias de que lo cuentes, pero no, adelantanos poquito. No, no manches, oye, un cantante regional mexicano, Lore, se dio en la torre. En la Mouser. En la Mouser, repartió la mandarín, venga. Ándale, así como tú lo dijiste, amiga, qué fue lo que pasó, qué es lo que estaba haciendo, ahorita regresamos y se los comentamos el chismecito completo en especuliando. Y no, no es el gordo, la flaca, no es Lili Estefan la que nos va a contar el chisme, es Laila, la nena. ¿Qué nos tienes en especuliando? Ay, amiga, pues, ¿qué crees? Que el Jack y tú se dio en la Santa Torre, sí, pero feo, Lore, fíjate que él, al parecer, él estaba disfrutando de una tarde de alberca, de una tarde de piscina y todo, y dicen que se quiso dar una marometa para atrás, sí, o sea, de las más peligrosas también, y terminó que se rompió la cholla, toda la frente le quedó, ve nada más la apertura que tiene, en la mera frente, güey, qué peligroso también. Pero se abrió muy feo, de verdad, y mira, yo cuando vi el video, yo dije, no lo quiero ver, pero obviamente quería estar informada por contenido, afortunadamente, pues, no se ve, pero cuando, y vi que estaba intentando, darse una marometa para atrás, en una distancia, algo considerable, dije, este se va a partir la mandarina en gajos, tal cual, entonces, no, ya cuando vi que se aventó el chapuzón, padre, dije, ah, está bien, pero después sube la foto con ese fregadazo, dije, en la torre, él subió todo ese contenido, Lore, muy gráfica en las fotos, su momento donde se le ve que ahí lo están auxiliando, o que le están inyectando, yo creo que antibiótico, yo creo en la herida, pero la tiene abierta completamente la herida, ahí en la frente, qué miedo, dijo que el consejo, que por favor, que no le ganen las emociones a uno, porque es cuando pasan las tragedias, tú, cuántas apuntadas le habrán dado, amiga, si quedó profundo, ¿verdad? Sí, bueno, pues es que es muy travieso, a ver si se le quita lo travesón al Jackie, y llegó el mitote, él especuliando aquí las repegadas con la nena y la muñeca, a ver, suéltalo, ¿qué le andan haciendo a nuestro querido amigo, brother, casi hermano, Julián Álvarez? Ay, el rey de la taquilla, Lore, nuestro queridísimo Julián Álvarez, fíjate que estuvo en un palenque, una presentación cuando de repente, pues le empiezan a pedir fotos, él es bien chido, él es súper amable, ¿no? Muy accesible, muy accesible, bien respetuoso, claro que sí, mija, véngase para acá, entonces la muchacha, en cuanto vio la oportunidad, ok, muchas gracias Julián, se toma la foto, pero lo abraza, y va bajando poco a poco la mano de la panza para abajo, ¿no? Entonces llega a tocar sus partes íntimas, sí, Julián Álvarez, muy respetuosamente, así como que la quitó, ajá, pero o sea, muy orgánico, ¿otro? Oye, ¿sabes qué? O sea, no me toques, o porque muchos artistas, lo hemos mencionado, Lore, ha reaccionado con justa razón, ¿no? O sea, es una falta de respeto, entonces sí, él muy decentemente le dijo así como que, va, un poquito le quito la mano, y pues ya quedó todo capturado en video, pero sí, sí es un momento incómodo para él. De hecho, sí se ve incómodo. La risa lo delató, así como que... Totalmente, y mira, decíamos que él es muy accesible, porque acaba de también salir un video hace unos días que se hizo viral, de una influencer, de TikTok, donde dice, no inventen dónde, a que no saben a quién me acabo de encontrar, aquí comiendo mariscos en Mazatlán, era Julián Álvarez, o sea, en un puesto así muy normal, o sea, nada fancy, y él dice, le voy a dar su espacio hasta que termine de comer, ya cuando ella vio que empezaron a pedirle fotos, dijo, ahora sí, es momento de arrimarme, todo lo documento, y el Julián mira, a cada persona que le pidió foto, lo está haciendo. ¿Qué va a pasar con esto, Laila, la nena, de que al rato ya ni siquiera se quiera acercar a la gente? Así que no hay que aprovechar, si digo, respeto ante todo, ¿no? Y aparte, como tú lo dices, López, es muy accesible, entonces, o sea, no hay que abusar de las personas así, digo, te toman, da la mano y te toman la pata, pues no. Le toman otras cosas, amiga. ¡Ándale! Nos vamos con mi amiga, la buenota, también con el segmento, lo de la muñeca, por favor, nárranos esta bonita historia, porque le queremos poner un stop a todo lo negativo. ¡Es viernes! Se pone muy cariñosa conmigo los viernes, cuando le traigo donas. Por eso anda de que, ¡ay, qué guapo amaneciste hoy! Es la verdad también. Qué bonito peinado traes el día de hoy. ¿Para qué te haces? Amiga, pues efectivamente es momento de darle un alto a las malas noticias, y es para decir las nuevas, perdón, las buenas, y de hecho, esta noticia, fíjate, me gusta porque, quiere decir, amiga, la gente está pensando que estamos en una generación, donde los niños están súper centrados en los teléfonos, como que no tienen niñez, es como que no están conscientes de lo que está pasando afuera, sino en el teléfono. Me encontré esta noticia donde dije, tómala, para que veas que todo inicia desde casa, la educación está en casa, y mira, resulta ser que un profesor, de kinder, les da un ejercicio a los niños, dice, ok, niños, voy a dibujar algo, pero para eso necesito que ustedes me den un color, que sea color carne. O sea, y el señor, el maestro, se los enseñó, les enseñó un color, entonces, le empiezan a llegar colores, cafecitos, color beige, color blanco, color de todos los colores, le dice, a ver, les puso el ejercicio, obviamente él sabía, porque los celos estaba haciendo, entonces, les dice, oye, este es color carne, y empieza una niña, sí, porque no todas las pieles son iguales, todas son diferentes, hay unas personas que son un poquito más oscuras que otras, y todos esos colores son color piel, mira, se me pone la piel chinita, de hecho. que bien pensado. Sí, entonces el maestro dice, algo estamos haciendo bien, y como lo dije, toda la educación comienza desde el hogar. Qué bonito, qué impresionante la madurez que ahora tienen los niños, Lores, son súper listos, y para que vean que ellos en todo se fijan, y aprenden, son como una esponjita, esponjita, y absorben absolutamente todo, y qué buen, ahora sí, qué buena reflexión nos dio a todos. Qué buen, y qué buen maestro que también se dediquen a hacer este tipo de actividades, es para concientizar, y como le decimos, empiezo desde casa, pero si tienes un buen educador en la escuela, que paz. Es un plazo, mis maestros, muy apenas me enseñó las vocales, amiga. Ay, amiga. Todo, todito lo que pasa en el mundo de la música, es al que a ti te gusta, junto a la nena y la muñeca, al podcast de las refegadas. Escucha el podcast de el bueno, la mala y el feo, y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Tierro en el podcast del bueno, la mala y el feo, poriente. ¡Puro show! Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawaii es increíble, he estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. ¿Alguna vez pensaron en abrir una tienda online? Cuando comencé a hacer podcast, vender productos en línea parecía imposible, pero gracias a Shopify, ahora vendo vasos personalizados, con facilidad. En la plataforma de Shopify, puedes hacer de todo, desde crear tu tienda, gestionar un millón de pedidos y vender en cualquier lugar gracias a su sistema POS. No esperes más. Regístrate por solo un dólar al mes en shopify.com diagonal vision. Eso es shopify.com diagonal vision. Ingresa ya en shopify.com diagonal vision. McDonald's tiene tu sándwich de desayuno justo a tu gusto, como el delicioso steak egg and cheese bagel, el suavecito sausage egg and cheese McRiddles, el crujiente bacon egg and cheese biscuit y el esponjocito egg McMuffin. Ama la variedad y la oferta. Es irresistible. Compra uno y llévate otro por un dólar. Solo en el app. Por tiempo limitado, McDonald's participantes. Válida una vez por día. Debes estar inscrito en rewards. Visita el app de McDonald's para detalles. Ba-da-ba-ba-ba. At Leidos, a brilliant mind is smart, but a brilliant team is smarter. A ship that finds enemy subs is smart, but an autonomous fleet, that's smarter. Defending against cyberattacks, smart. Stopping attacks before they start, smarter. And using AI tools is smart, but integrating trusted mission AI into your technology is smarter. We're not just making technology solutions in national security and health. We're making smart smarter. Leidos. Siga escuchando el podcast de La Repegada y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Le damos paso, por favor, a las buenas noticias. En la voz de Lola, muñeca. Adelante, amiga, con el segmento de La Buenota. Yes, vamos a ponerle un alto a las buenas noticias y nos encantan estas notas tiernas, cute, porque a mí se me ponen a veces a sacarme la lagrimita, Laila, la nena. Mira, resulta ser... Con un corazón de pollo, Lola. Ah, no, la neta, sí. Fíjate que, sobre todo en las bodas, es muy popular de que la novia haga el baile con su papá, ¿verdad? Para recordar, no ya la última muñeca, porque es a los 15 años, pero es un momento muy tierno, muy íntimo entre padre y la novia. Resulta ser de que el papá se digna llegar a la pista junto con la novia, dispuestos a comenzar con este baile típico, cuando en la pantalla hay un monitor enorme atrás de ellos, se refleja, se empieza a correr un video cuando ella tenía 5 años de edad. Tú sabes que en las kinder, sobre todo, en los bailables, donde invitas a tu papá, bueno, ellos se pusieron prácticamente a copiar ese mismo baile de cuando ella tenía 5 años. El señor, mi respeto, porque todavía mueve sus carnes como muy bien, como unos 30 años después. De hecho, la gente estuvo muy contenta, algunos sacaron la lágrima y demás, pero el señor brilló, de verdad que le quitó el protagonismo a la novia. Es impresionante porque uno hubiera pensado de que, ah, bueno, van a poner un video donde ellos salen juntos y demás, pero bailando, o sea, básicamente replicaron. Replicaron, esa es la palabra, amiga, se me había ido, pero gracias por regresarla. Replicaron el baile de cuando ella tenía 5 años. Qué bonito. ¿Tú cuál bailarías, amiga? La del babo del puitlacoche o cuándo. También, amiga, tú sabes que nos encanta zapatearle, pues no sé, déjame pensarle. Yo la de la chona. La de la chona se mueve. Ah, claro. Pero pues bueno, como ya no me voy a casar, ya no me voy a... Ya me va a limpiar la muñeca. Nunca digan nunca, ¿eh? Ay, verdad, sí es cierto. Cuéntanos la cajeteada de Microsoft. La nena, a mí yo decía, a mí no me afectó de nada, pero sí, la aplicación donde yo pido mi tecito todos los días, no me funcionó, por eso llegué un poquito tarde, amiga, discúlpame. No, amiga, tú eres la más puntual, si me preocupaste, dije, oye, Lore, será... Bueno, mientras Lore llegue tarde y trae a Donna, yo soy feliz, pero obviamente también me preocupa su seguridad, porque es la mujer más puntual del mundo, hay que decirlo, que usted lo tengo que reconocer. Sí, Lore, fíjate que ese fallo informático global afectó obviamente a vuelos, bancos, medios de comunicación de todo el mundo, entre ellas se destacaron estas áreas, aéreas estadounidenses, compañías como Delta United, American Airlines, que quedaron completamente en tierra esta madrugada de viernes debido a un apagón informático que se experimentó en Microsoft. Muchos decían, oye, ¿será que es un ciberataque? ¿Será que realmente atacaron en el sistema y demás? Pero no, simple y sencillamente se trató de una falla interna y aislada, es lo que ellos están comentando. Mira, hasta la tecnología tiene fallas, amigos, y nosotros que estamos dependiendo cada vez más de todo esto, imagínate, llega a fallar, ya no somos dependientes de nosotros, sino de algo más. Yo lo que siento por las personas que hubo muchísimos, más de 1.600 bolos cancelados, imagínate, Lore, la frustración, ahorita que son vacaciones de verano, quedarte ahí atorado, parado en el, ¿cómo se llama? en el aeropuerto con niños, familias, que qué mala onda. A mí me cancelaron mi vuelo a Italia, por eso, aquí me van a escuchar el lunes. Suéltalo, Laila, aquí andan haciendo los taxistas, ¿dónde? ¿Qué pacho? Cuéntanos la historia en el Puras Fallas. Oye, un taxista, Lore, allá en Colombia, fíjate que está dando mucho de qué hablar y también, pues es, mucha gente lo está tomando como chusco, ¿cómo es posible esto? Ellos en una avenida, ahí transitando, el taxista, pues obviamente dices tú, bueno, lleva bastantes pasajeros, en esta ocasión, aparte de los pasajeros, también se le ocurrió transportar, transportar pues estos elementos de refrigerador, de horno, pero estamos hablando de un mini taxista y el chavo se las ingenió, dijo, cabe porque cabe, mente positiva siempre, pues la hazaña se quedó inmortalizada y en el video se hizo vira en las redes sociales y se aprovechó de la puerta, la puerta iba literalmente abierta, es como que amarró el refrigerador de esa forma, en el techo, no sé qué le puso para que sujetara otro, no, 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 una hazaña, iba transitando bien tranquilamente por la ciudad como la de Lore. Una mudanza en taxi, oye, qué padre, oye, el que puede, puede. Las hazañas de los latinos son increíbles, amiga, nosotros cuando queremos tenemos ingenio y bueno, yo no había visto la imagen, no le había puesto atención bien, pero ya que la vi, el refrigerador ahí en la puerta del pasaje. es como si, es un bochito, pero o sea, más remodelado, pero para que vean el tamaño de lo que es este carro, imagínate. Uy, ya sé, para mi próxima mudanza voy a contratar un taxi, que llegue el Uber y, ¿a dónde la llevo? Pues a mi nueva dirección, oiga, suba el refrigerador. De una vez. Seguimos con el show de la repegaz con Lore la muñeca, Laila, la nena y vámonos a sumergirnos a esa historia de mucho drama en la radionovela que no te puede faltar de lunes a viernes aquí en el show de las repegadas. Amiga narradora, Lore la muñeca, abre esa carta, me la mandó una princesa. Una princesa de Dubái. Es que yo hice amistades cuando fui a Dubái, amiga. Uy, amiga. Y mira, la princesa Sheika, sí, mi amiga íntima, Sheika Mara, anunció su divorcio a través de las redes sociales. Él mandó un mensaje nada más diciendo, querido esposo, como tú estás muy ocupado con otras compañías, déjame decirte que te declaro divorciado. Dice, me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Atentamente, tu ex esposa. Imagínate enterarte que te vas a divorciar o qué. No. Qué drama. Eso es un mucho drama. Sí, y esto nomás pasa por allá, amiga. O sea, las novelas de por aquellos lugares sí tienen mucho sentido y mucha verdad. Oye, estoy anonadada de lo que pasó. Es que qué mala onda, no hay, había comunicación presencial. Es que mira, los hermanos de allá son muy crentones, amiga. Y fíjate, lo que también causa un poco de indignación es que esto pasa dos meses después de haber dado a luz a su primer hijo. o sea, me llama mucho la atención Lore de que lo escriban a través de las redes sociales porque es como que también si quieren ahorrar ese tiempo de que ¿sabes qué? Bye. Pa' que te enteres, miquito, de una vez y no me hagas perder así como que un tiempo. Yo siento que más que nada fue eso, amiga, que dijo, pa' que te duela, te enteras por las redes sociales y no directamente contigo. Así como que, ah, mira, tú andas ocupado engañándome, pues ok, te divorcio, te divorcio, te divorcio, por si le quedaba duda. Oh, my caldo de la muñeca. Por favor, amiga, tú nunca nos vas a hacer eso, ¿eh? Me dices primero a mí y luego ya. Mira, te trapeo primero. Mi amiga la princesa me está dando buenas ideas. que la! Y no se vayan que ya volvemos con el segmento más cultivante porque aquí se aprende y se aprende bien con la nena y la muñeca. ¿Con qué nos vas a cultivar, amiga? Oigan, informas, es una importante Lore, fíjense que un compuesto natural de un alimento podría combatir la obesidad y la diabetes. Ok, yo les voy a contar. Amiga, no te me vayas a agüitar, pero lo dice, lo dice la ciencia, lo dice el estudio. Échale. Entonces, de las personas que no se trasnochean, ¿verdad? Eres muy, 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 ¿cómo se dice? O sea, me voy a cama a tiempo, pues. Ok, bueno, no eres nada de las que, más bien eres muy madrugadora. Sí, demasiado. ¿Qué dice la ciencia a cargo de eso? Las personas que se durmen temprano y madrugan, ya se los cuento. Me da miedo, Lorena María de Jesús. Amiga, después de tanta azúcar y de la galaxia número 20 que te subió en esas donas, bájate por favor, porque es momento de cultivar a nuestra gente. Claro. Cuéntanos, ¿qué tenías? Que ya se me olvidó, amiga. Oye, amiga, pues les cuento que un compuesto natural de las aceitunas, Lore, podría combatir la obesidad y la diabetes. Un estudio reciente en ratones sugiere que el ácido helenofólico, ok, sí me entendió, ¿verdad? A ver, deletrealo por favor. E-L-E-N-O-L-I-C-U. Ok. El enólico. Ah, muy bien. Un compuesto natural que se encuentran las aceitunas y el aceite de oliva extra virgen podría ser una alternativa prometedora a los tratamientos actuales para la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿eh? Yo de verdad que no me canso de decir que el aceite de oliva extra virgen es buenísimo, güey, ¿a ti te gustan las aceitunas? Me gustan las aceitunas, se me hacen las idas pero ya las tolero, antes la verdad no me gusta el sabor pero ya como que ya las tolero. Dicen que cuando, y esto no es cultívate pero cuando llegas a cierta edad ya toleras las aceitunas y yo te lo juro que esta semana por primera vez me gustaron. Soy una señora. Sí, por primera vez me gustaron las aceitunas. Amiga. Lo acepto, ay amiga. Bienvenidas al club, amiga. Yo les voy a contar que según un estudio las personas que se trasnochan tienden a ser más inteligentes que las madrugadoras y las que se acuestan temprano según este estudio. Amiga, no te me espantes pero mira, yo creo que este este estudio no lo avalo con la nena es muy inteligente. Olvidadiza pero es inteligente. ¿Qué te tomas amiga? ¿Qué quieres? Otra chelada. Yo lo sé que quieres otra. Sí, tráeme una de sabor pepino con limón, por favor. Ah, bueno. No, pero sí es cierto para las personas que luego les gusta vivir de noche y les encantan las madrugadas pues según el estudio son muy inteligentes así que para. Loe la Muñeca presente en The House. Llévele, llévele información oye y de primera con los datos interesantes con Loe la Muñeca y la Vila la Nena aquí en Las Repegadas. Loe la Muñeca ya regresamos con el Cultívate Amiga ¿con qué nos vas a instruir? Tú eres de las personas que te duermes, bueno, que te gusta vivir de noche, que te encantan las madrugadas. Bueno, ¿qué pasa con nuestro cuerpo si nos dormimos después de la una de la madrugada? Ya vengo y te cuento. Yo les voy a platicar cuál es el lugar más caliente del universo. Mi corazón, amiga. Es mi corazón en estos momentos. Mi corazón. Bueno, ahorita regreso y se los cuento aquí en el show de Las Repegadas. Y vamos a sumergirnos en el conocimiento. Sí, mi amiga anda en la quinta galaxia, no, en la dieciséisava galaxia. Ya estoy aquí, amiga. Bájate, amiga, por favor, porque necesitamos que nos cultives. Vamos a instruir a nuestra gente ¿qué pasó con el lugar más caliente del universo? Que no, no es mi corazón, ya me di cuenta que no, sí, sigue siendo un poquito frío. El lugar más caliente registrado en el universo es el Quasar 13273, qué raro, ¿verdad? Pero es una región brillante alrededor de un agujero negro supermasivo que se encuentra aproximadamente 2.4 mil millones de años luz de la tierra, Lore. Este Quasar tiene una temperatura central de alrededor de 10 billones de grados Kelvin más 10 billones de grados Fahrenheit y Celsius. Hay nada más como dato importante. Ah, la torre, ¿no? Entonces, si me dejaste no de nadada porque no sé ni dónde. El Quasar. Ok, muy bien. Yo les voy a contar que después, dormir después de la una de la mañana, que de hecho es un hábito que mucha gente como que... A veces, yo los fines de semana sí. Cuando no tienes que madrugar sí te duerme muy tarde. Este hábito puede tener serias consecuencias para la salud física y mental. En pocas palabras, el cuerpo humano opera según un reloj biológico interno conocido como ritmo circadiano que regula el ciclo de sueño y vigila y se sincroniza con el ciclo de 24 horas del día y de la noche. O sea, después de dormir de la una de la mañana, se puede desajustar este ritmo provocando una serie de problemas de salud. Miren, en pocas palabras sí nos va muy mal si nos dormimos después de la una de la mañana. Gracias, amiga, por sintetizarlo. Ya te entendí mejor ahí. Así es. Hay que priorizar esos hábitos del buen sueño, Lore, porque si no, también envejecemos y nos afecta la salud. Ahora entiendo porque me estoy volviendo loca. ¡Ah, no te dejan dormir! Hasta aquí un episodio más de las repegadas podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Te presentamos Euphoria Podcast, la galería de podcast de Univisión que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, Deportes, Salud y Bienestar, Humor y Entretenimiento, Misterios y Crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? ¡Tú eliges! Escúchanos en el App Euphoria, en Apple Podcast, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita. McDonald's tiene tu sándwich de desayuno justo a tu gusto, como el delicioso Steak Egg & Cheese Bagel, el suavecito Sausage Egg & Cheese McRiddles, el crujiente Bacon Egg & Cheese, Cheese Biscuit y el esponjocito Egg McMuffin. ¡Ama la variedad y la oferta! ¡Es irresistible! Compra uno y llévate otro por un dólar solo en el app. Por tiempo limitado McDonald's participantes válida una vez por día. Debes estar inscrito en Rewards. Visita el app de McDonald's para detalles. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Leidos. Leidos. is designed is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley High Performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the High Performance furniture in-store or online at Ashley.com. Ashley, for the love of home.